Acompáñenme a conocer un lugar encantador en Puerto Barrio, Guatemala. Acompáñenme a conocer un lugar encantador en Puerto Barrio. Acompáñenme a conocer un lugar encantador en Puerto Barrio. Acompáñenme a conocer un lugar encantador en Puerto Barrio. Acompáñenme a conocer un lugar encantador en Puerto Barrio. Acompáñenme a conocer un lugar encantador. Y miren a quien me encontré hoy en día aquí en Puerto Barrio, Guatemala. La creadora de este paraíso en Puerto Barrio, Guatemala. Eliana, para mí es un verdadero placer estar de visita en este hermoso país y en este hermoso restaurante, discoteca y hotel. Para nosotros es un placer tenerte aquí y la verdad que lo que estábamos platicando, nuestros hermanos compatriotas hondureños para nosotros son personas súper súper especiales y bienvenidos siempre. Me encanta la comida y me encanta la comida y me encanta la cultura, ese sabor que solo tiene el catracho. Y en lo personal yo ya tengo tres días de estar aquí y de verdad que es impresionante cómo poder tener tres lugares en uno. Bueno, la misma gente, te comento que la misma gente nos ha ido exigiendo, pidiendo que en un mismo lugar puedas tener todo el ambiente. Así que no hay problema, vienes, disfrutas, te hospedas, bailas, comes rico, te la pasas bien, gustos de piscina. O sea, no necesitas salir a ningún otro lado para divertirte y pasártela súper súper en el restaurante La Pesca.